¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas eran sus cajitas, estas venían de forma individual Por aquí viene la foto de las pixies Que sabéis que son las que lo utilizan Y bueno, esta brocha me ha encantado O sea, es una mofeta Que se os puede parecer en un momento dado a las de Sigma A estas de la sintética Pero os digo que es mucho más suave O sea, es bastante menos tupida Como veis Y no arrastra tanto el maquillaje como las de Sigma Me gusta mucho para las hidratantes con color Y para las BB Cream Me las pongo con esta Me las pongo con esta Y me gusta muchísimo como me lo deja Eso, las hidratantes con color Y la BB Cream y tal Y también la Face & Body También me la he puesto con esta Y me gusta mucho como me lo deja No me arrastra tanto el maquillaje Pero a la vez me lo difumina muy bien Y luego la he usado también con bases de maquillaje en polvo Y también me gusta mucho como lo deja Así que esta brocha la veo súper versátil Y es muy 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 suave Se lava muy bien Y me gusta bastante Otra de las que venían en cajita individual Era esta Esta se llama Blush Brush Y yo no la estoy utilizando para colorete Sino para polvos Me gusta mucho para polvos y para el bronceador Es muy suave como veis Muy suave Y es muy grande Muy grande Y la he usado para dos cosas Para polvos y bronceador Que me gusta mucho Porque coge poco producto Y la verdad que se queda un aspecto muy natural Porque no se queda nada recargado Y también ha sido un descubrimiento Para la base de maquillaje en polvo De Benefit La Hello Flashes Que me quedaba oscura Bueno pues como coge tan poquito producto Y se queda un efecto tan tan natural He conseguido que se me queda natural La base de maquillaje Que se me quedaba oscura en polvo Me encanta Vamos me encanta Me la distribuye genial Y me la difumina muchísimo O sea que se me queda una cosa Súper natural Y como un poquito bronceado Porque es un poquito más oscura que mi piel Pero fantástico Perfecto Vamos Me gusta muchísimo para eso Y para los polvos Porque Como está en punta un poco Pues coge poco producto Y lo distribuye muy bien Así que encantadísima Encantadísima con esta brocha Creo que es la que más me gusta De todas las que he pedido Las demás Venían en cajitas En kits Venían como así En estas cajitas de kits Y os enseño Esto no sé si ya lo habéis visto En alguien que lo haya enseñado Pero las brochas Venían Cogidas aquí Y esto pues Se puede poner así Se puede poner cerrado Para llevarla de viaje Con esto en el bolso Y se pone también así Así Se tira de la cuerdecita No Así Eso Se tira de la cuerdecita Esta Esta bolita Se viene para arriba Y lo deja sujeto así Entonces colocamos las brochas aquí Y se puede poner de pie En el En el tocador O si vais a llevaros las de viaje Pues las podéis poner de pie En cualquier lado Del hotel O lo que sea Eso me gusta Para viajes Y eso me parece bastante útil Pues los dos kits Que he comprado Venían en esta En este tipo de De estuches Así que os lo voy a enseñar El kit de ojo Trae estas brochas ¿Vale? Y empiezo Esta Es Para Poner la base De De sombra de ojo O sea Es para poner La sombra Que vamos a utilizar En el Párpado móvil ¿No? Lo que es así Grande de precisión Es Más plana Así que así Quiero decir Es más grande Así que así No es redonda Para nada Pero tampoco es plana Si veis Tiene bastante cuerpo Para mí es un poco grande Pero vamos Va muy bien El pelito es muy suave Tiene sintético Pero es muy suave Y Coge Coge bastante cantidad de sombra Si queréis Poner bastante cantidad de sombra Viene muy bien Y Esto es de aluminio Pesan poquísimo Todas son de aluminio Y esta parte de goma Y En fin Esta es para la sombra Normal Luego viene esta Que dice que Vamos Que se puede usar para El contorno del ojo Y no sé qué Pero Para lo que más me está gustando Es para las sombras en crema Porque Coge así Dándole vuelta Y la aplico girando Y me la difumino A la misma vez Me gusta mucho Para las sombras en crema Es para lo que más uso Le estoy dando Y Para ponerme los pimpos Y todo eso Estoy usando con esta Y muy bien Luego viene esta Que es para zonas de precisión Súper pequeñita Planita Es para zonas de precisión Muy bien para llegarse Al lagrimal Y Y también incluso Para por debajo Difuminar Y Yo qué sé Para ponerse a lo mejor Muy marcado La cuenca Este tipo de cosas Un pincel pequeñito Que la verdad que yo no tenía Ninguno pequeño Pequeño Y lo necesitaba Luego viene un pincel De eyeliner Que para mí Para eyeliner Es demasiado grande Y demasiado gordo Entonces Para lo que Lo estoy usando Un montón Es para darme Los puntos de luz En el lagrimal Para coger sombra Blanca O clarita O dorado Lo que sé Y darme en el lagrimal Es perfecto Perfecto Pero para eyeliner Es demasiado gordo Y luego Y luego venía esta Que es una biselada Pero no es demasiado plana Y es para las cejas Es para Bueno Puede ser para lo que tú quieras ¿No? Pero Sí, no Viene para cejas Y muy bien para cejas Porque es bastante blandito Y entonces Deja La sombrita La ceja Muy bien Distribuida Nada densa Muy natural Y al ser bastante grande En cuanto a anchura Pues acabamos El trabajo bastante antes Esas son las de ojo Y os enseño las de cara Las de cara son estas Y entonces tenemos Esta Que puede servir Tanto para base de maquillaje Como para polvos Es pequeñita También es tipo F80 Pero con Menos tupida Más suave Y la verdad es que Muy bien para el maquillaje Tanto en crema Como en polvo Lo he usado para dos cosas Y las dos cosas Las distribuyo muy bien Por cierto No me han perdido Nada de pelo Ninguna Ninguna me ha perdido Nada de pelo Así que en ese sentido Muy bien Estas tienen el aluminio naranja Luego viene esta Que es muy graciosa Que es así redondita Que Viene como para contorno Tamaño muy bueno Para eso Como para contornear Además tiene acabado Así en punta Súper suave también Y en un momento dado También se puede utilizar Para iluminador Y cosas de esas Porque es pequeñita Luego viene esta Que viene como para base de maquillaje Pero para base de maquillaje Es excesivamente pequeña Si la comparamos Con una de estas normales Ya veis como es Para base de maquillaje Me parece demasiado pequeña Pero a mi me está gustando mucho Para corrector Tanto aquí Como corregirme En zonas pequeñas Como para darme por aquí Por las aletas de la nariz En fin Para corregir Incluso como tiene la punta Pues se puede dar así Con más precisión Para corrector Para corregir zonas grandes La estoy utilizando Para la mancha que tengo aquí También para darme corrector ahí En fin Para eso Y la última que viene Es esta Que es muy pequeñita Y se supone que es Para corregir zonas De precisión Pero yo la estoy utilizando Para los ojos Porque también es muy pequeña Para darme En la cuenca Y para hacerme cosas De mucha precisión La estoy usando para eso Porque la verdad es que Para corregir Si a lo mejor Yo que sé Pero yo nunca voy a poner Un punto ahí de correcto Sin difuminar Entonces para eso La verdad es que La estoy utilizando Pero no No la estoy utilizando Para eso La estoy usando Para los ojos Así que este es el kit Yo la verdad es que No los tengo puestos En los estuches panorámicos Los tengo puestos En un vaso Porque me resulta Más rápido Y más cómodo De cogerlas de aquí Y estoy muy 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 contenta Con estas brochas No me han perdido Ni un pelo Se limpian súper bien Y son muy raras Son bastante originales No hay Yo no he visto Muchas brochas De estas formas Que tienen estas Así que Muy buena cosa Os dejo abajo En la web Donde las compré Y espero Que os haya resultado Interesante el vídeo Si alguno Estaba dudando Si adquirirlas o no Pues que le haya aclarado algo Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao